¡Aplausos! 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 Si calla un pueblo que reclama libertad, si al redobre debe tu amor, tu corazón la tiempo va, es que la luz del nuevo día por fin vendrá. A la causa te unirás, que a todos libres gozará, por todas las ciudades barricadas se alzarán. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy el pueblo cantará con mejor ácido y voluntario, es el amor si cambia un pueblo que reclama libertad, si al redobre debe tu amor, tu corazón la tiempo va, es que la luz del nuevo día por fin vendrá. A tu patria te darás por este anhelo conseguir, unos cuantos vivirán y algunos vamos a morir, la sangre en los campos de Francia de honor va a cumplir. Hoy el pueblo cantará contemporáneo nunca, esta es la música del pueblo que reclama libertad, se atreve en el normal, mi corazón también va, y es que la luz del nuevo día por fin vendrá. Gracias por ver el video.